bueno mis tamaleras ya empecé a hacer los cochinitos miren aquí ya está el primero no está tan precioso que digamos que bruto que bárbaro pero esos son mis cochinitos aquí ya tiene la albóndiga este apenas le voy a poner todo lo demás a este ya le puse su su trompita sus ojitos y sus orejitas ok bueno entonces miren ya hice todas las bolitas ahorita nada más es apachurralas así ponerle la bolita de albóndiga y cerrarla de nuevo y darle la forma bueno pues estos son los cochinitos que yo hago para mis niños no los hago seguido de vez en cuando pero me gusta hacerles cositas así bueno entonces eso es todo lo que les comparto por el día de hoy espero que les guste si les gusta compartan luego les voy a poner los ingredientes de nuevo para las cantidades para la masa pero ya ustedes ya tienen la misma cantidad de la masa a estos nada más les voy a con una brochita le voy a pasar este huevito con leche la yema de huevo con leche para que queden doraditos bonitos bueno después les les subo una una foto de cómo quedaron bueno entonces hasta pronto compartan si les gusta adiós